buenos días mi gente estamos aquí en una de las ciudades de Georgia en un campismo y es una belleza porque tiene un lago precioso aquí atrás tengo entendido que este lago se llama Douglas miren qué belleza está el día nublado porque está lloviendo pero de todas maneras la belleza es tremenda miren para allá es algo único un lago grandísimo de muchas millas inmenso miren qué lindo y el lago es de este de este lado hasta el otro lado aquí estoy como una entrada en el medio del lago como una península en medio del lago y aquí estamos hay gente pescando por allá a la distancia gente con sus casas con ruedas y aquí vamos a acercarnos a la orilla del lago mi gente aquí estamos a la orillita que viene esa mata está dentro del lago y aquí le pusieron una especie de redes a las piedras para que no se no se caigan no se revalen y se mantengan en unas redes metálicas lo pueden ver y aquí está pues la orillita del lago no es muy profundo en este lado pero supuestamente sigue más profunda a medida que vas entrando al lago miren qué belleza aquí temprano en la mañana en el estado de georgia queriendo y estaba buscando el nombre del agua es la niña y está cerca de un pequeño pueblo de outwork también una ciudad más grande que está cerca es games bill y lo tenemos bien bonito precioso el lago y creo que esta es una de las primeras veces que he venido a un campismo como este ha estado en otro pero no tan bonito como este la verdad que es una belleza única como pueden ver algo especial y este árbol aquí tiene este tipo de fruta y está cargadito de fruta miren esto qué bonito es de la familia de las coníferas hecha en estas frutas que son como un cono aquí en este precioso lago mi gente qué belleza ahí se pueden ver las frutas del árbol y hay muchos hongos aquí pegadito el lago pueden ver hay bastante es otra especie de hongo y aquí pegadito tenemos otro más y estoy dando una caminata por aquí por la orilla del lago disfrutando esta belleza y este hongo gigante miren qué grande wow grandísima ahí ya tenemos el pescador y aquí tenemos otro el campismo tiene una playa aquí y hay una información dice que tienes que nada tu propio riesgo porque no hay salvavidas no nos permiten las mascotas y si tú pues hay una tubería allá en color amarillo si tú vas después de esa tubería allá pues va a estar bien hondo esta área bien bonita aquí como pueden ver arena blanca bien bonita bien bonita el área esta playa aquí en este gran lago es un lago inmenso y aquí hay como una pequeña playita también y aquí si es permitido a las mascotas así que vamos a acercarnos ahí a la orilla también tiene arena también tiene arena como pueden ver y el agua se ve bien clara aquí en esta área así que vamos no nos vamos a bañar pero vamos a poner aunque sea los pies adentro del agua aquí estamos está bonita la playa el agua bien transparente por lo menos en la orilla no es tan grande pero bonita y aquí tenemos a los perritos paseando conmigo esta bonita y preciosa playa en esta área del lago también hay como una playita así que vamos a llegarnos ahí y esta es la parte de esta playita bien bonita también con su arena blanca habían como olas sonando así un rato y ahí al final vemos gente con sus casas rodantes trailers y casas completas rodantes en este lugar compartiendo ello pasando un tiempo bonito en este precioso lago vamos a dar una vista más grande para que vean qué preciosura del lago bien grande y tenemos estos pájaros negros sonando ahí abiertos 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 ¡Suscríbete!